¿Estás cansado de no poder conseguir los materiales y recursos que necesitas? ¿Conseguir Shards de potencia 16 y General Shards es muy difícil? ¿Cansado de esperar que el skin de tus sueños aparezca en la tienda? No esperes más, Yoshi pagará el pase de batalla por visitas en sus videos. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, por cada cierto número de visualizaciones, Yoshi dará un punto para participar en el sorteo del pase de batalla. Para poder participar solo deben dejar su nombre de jugador y servidor en los comentarios, darle un like al video y compartirlo para que más participaciones se otorguen en cada video. Las bases del concurso y visualizaciones estarán establecidas dentro de la descripción del video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!